Como una constante a los hechos de violencia presentados en la ciudad de Cancún, donde inclusive se muestran estrategias peliculescas del crimen organizado, cancunenses exigen mayor trabajo a las autoridades de seguridad pública para combatir al crimen organizado que cada día le gana la partida a la corporación policiaca. Pues dirían por allá más buzos caperuzos porque nos están ganando, nos están ganando mano y desgraciadamente ya no podemos andar por las calles, no podemos andar ya es algo bien terrible. Pero pues también son muchos los delincuentes que llegan, básicamente es por eso, esto es un reflejo de que le están apretando allá. Y a su vez reprueban estos hechos de violencia que nunca antes se han presentado en la entidad al grado de comparar a Cancún con otras ciudades del país donde los actos de crimen organizado predominan en la vía pública. Todo lo que están haciendo en el Distrito Federal pues ya estamos, ya nos están exportando el crimen para acá, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy de aquí de Cancún, yo vivo aquí en Cancún, te digo yo nací aquí y jamás en la vida había pasado algo así. Por lo tanto, la ciudadanía señala la falta de trabajo en seguridad pública por parte de las autoridades y exigen respuesta inmediata por ellas. Lo que pasa es que yo siento que todo viene de arriba, si los directores y las cabezas no trabajan bien, esto está pasando precisamente porque ellos no están trabajando bien. Es lo más crítico que hay y no se está cumpliendo. No vemos resultados, entonces avances netos no hemos visto nada. Con imágenes de Romana Ayala Serrana informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.